¡Suscríbete! 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 Peras y manzanas madurar al sol ¡Ey! Tan cierto como el ritmo de mi corazón ¿Qué dice? Si quieres saber cuál es tu propia voz Ríe, grita y ruge como un gran león ¡Guau! Gira, gira luna Derrama los soles Que la vida es una Y que tu tiempo es hoy Gira, gira luna Derrama los soles La tierra que te cuna Baila esta canción Gira, gira luna Soy una linda empanada Gira, gira luna Derrama los soles Que la vida es una Y que tu tiempo es hoy ¡Oh, oh, oh! ¡Gira la vida! La vida es una La vida es una ¡Gárralo en la cola!